Hola Youtube Freakies, bienvenidos a este necosas número 947, mi peso. Bien chicos, hace mucho tiempo hice un vídeo sobre mi peso y hay que actualizarlo, ¿vale? Por eso estoy aquí en el baño de mis padres, por cierto, donde grabé mi vídeo más exitoso. Y nada, ahí tenemos la báscula y vamos a ver cuánto pesamos. Espero que no mucho. 67 exactos, vais a verlo, mirad. También hay que decir que voy con ropa y no he cagado. Así que igual es 66, 65. Y nada, si tú también pesas lo mismo que yo, comparte este vídeo con todos sus amigos, deja un me gusta, suscríbete. Por último, yo soy Gono, nos vemos esta tarde en un nuevo vídeo. Y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.